¿Qué trancejos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre los entrenos en Blu-ray DVD del mes de octubre 2016 actualizado Para que no piensen que es del 2015, 2014 o algo así por el estilo Hace dos videos les dije que sí, ese video llega a 75 likes si iba a ser este video Porque me lo habían pedido mucho y es de las secciones más vistas del canal Pero también quiero como iniciar con otras cosas, ¿no? Porque esto es solo una vez al mes Antes de empezar les quiero aclarar algo Esta es la fecha oficial Sé que siempre salen días antes y todo eso Porque casi siempre me comentan Ey güey, ¿por qué en tu rancho todavía no salen? Si yo ya la tengo desde hace 15 días Obviamente las películas adelantan los estrenos para vender más y más rápido y todo ese desmadre Yo solo les digo la fecha oficial Sé que la mayoría de las películas que les voy a mencionar Ustedes ya las tienen o ya las vieron en las tiendas, cosas así Pero pues es México y pues es el azar El 15 de octubre se estrena Alicia a través del espejo X-Men Apocalypse Y la primera temporada de Águila Roja El 15 de octubre Harry Potter Todas las películas en edición especial Bueno, cada una individualmente No creen que es un paquete con todas Sino individualmente cada película Pero son edición especial Un juicio a la justicia Ey, ¿qué pedo? La leyenda de Tarzán Y varias series de The CW Que vienen siendo Supernatural Onceava temporada Diario de vampiros Séptima temporada La cuarta temporada de Arrow Y la segunda temporada de Flash El 14 de octubre se estrena Buenos Vecinos 2 Secretos de una leyenda Tortugas Ninja 2 Fuera de las sombras Y el 15 de octubre se estrena El 15 de octubre se estrena El 15 de octubre Dragon Ball Z Los rivales más poderosos Hitchcock y Truffaut Dos directores chingoncísimos Bueno, no se llama dos directores chingoncísimos Obviamente Es algo que le estoy agregando yo La noche y la niebla Los ilusionistas 2 La conspiración del silencio Conspiración y poder Pura conspiración, güey Las elegidas Amor Mío Con la frente en alto Y Pinocho Del crepúsculo al amanecer Primera temporada Y el 28 de octubre Se estrena Warcraft El primer encuentro entre dos No, el primer encuentro De dos mundos Y miedo profundo Esta del tiburón que salió No se que pedo Que yo no la vi Pero vi mucha publicidad De ella en el cine Y se está escuchando Un perro ladrar Así que disculpen Y pues creo que eso ha sido todo Comenten que película Es la que más les llama la atención Ay, güey Cuál es la que quieren comprar La que piensen comprar La que van a comprar O no sé Lo que ustedes quieran A mí la que más me llama la atención Es la de X-Men Apocalypse Según eso Nos iba a estrenar en octubre Bueno, me metí a esta página Donde veo este pedo Y no estaba Hasta el día de hoy Esa es la que yo compraría No sé si ustedes quieren que la compre También está la de La leyenda Tarzán Esa para mi carnal Y creo que ya, güey Las demás no las vi en el cine Bueno, a excepción de Buenos Vecinos 2 Solo porque sale mi vieja Y pues creo que eso ha sido todo Ya saben, dejen su like Que compartan Suscríbanse aquí abajo Les dejo en nuestras redes sociales Vamos a hacer otro reto de likes Este video llega a 100 likes De aquí a que termine el mes Bueno, dos días antes De que termine el mes El primero de noviembre Van a tener el video A los estrenos de noviembre Así que de ustedes depende Ya se la saben Nos vemos hasta la próxima, hijos Chao